Sí, en principio debería estar ya solucionado. Así que vamos otra vez con Yuppie Saiko. ¿No si has visto el título del stream? No. O sea, más de mil cámaras verán por tu seguridad. Ok. Es que no me acordaba que ponía exactamente el cartel, entonces... ¿Un segundo? Ah, que... Interesante, que parecía que había un mensaje o algo. Sí, por mirar, por saber. A ver. Esto era en la... En IT. ¿Qué es? Tres. Vale, ha subido. O sea, ha subido una planta el hombre. Chamba. Que por cierto, va a saltar otra vez cuando le cuelga... O sea, hay todo eso. Claro, le saltará todo, toda la... Sí, toda la retaila. Chanchanchalachan. Ya, ya vale. No aguanto más este lugar. Va el señor AITO. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que me has ascendido a un piso de mierda. Eso ha pasado. No pienso quedarme aquí. O me asciendes al cuarto piso. O me largo de esta empresa ahora mismo. Haz lo que quieras. Yo no puedo ascenderte más. Me lo debes. Y yo no te debo nada. En todo caso será el contrario. Pues vete a la mierda. Que se pide. Tengo una duda. ¿Tú le veías más adelante? No me acuerdo. No paran de escucharse ruidos de... De industria. Sí. De industria. De cosas. Más de mil cámaras verán por su seguridad. Y casi. Sonría. Tenía que haberlo puesto. Casi. 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 Yo creo que no, ¿eh? Yo creo... Es que si no entré aquí, a lo mejor a un sitio parecido. Pero... Ah, y esto. Que el otro día dije. Esto es el antiquitaca. No, es el ruido. Has venido a visitar. Y entonces te está sonando por ahí. Taca, taca. Tarnos un empleado muy especial. Y luego por ahí otro ruido. Tiki, tiki. ¿Podríais parar de hacer ruido unos minutos? Y ya no suena. Por eso ahora después no suena ruido. Por favor. Silencio. No veo nada de utilidad aquí. Has conseguido un sobre de café. Hay un mensaje. Dice... En la ausencia del jefe de seguridad, me ocuparé de su cargo temporalmente. Tras los últimos incidentes, creo que vuestro trabajo en la compañía es más valioso que nunca. Nuestro. Nuestro. ¿Qué he dicho? Vuestro. Ah. Le estaba dando el milito a ellos. ¿No? Sí. Se cogerá agua yo también. Me da envidia. ¿Qué? No, no, no. Ya hay un vídeo sobre esto. Hay un clip. Hay un clip. Es verdad. Hay un clip. Si queréis verlo, hay un clip ya. Yo voy a volver a reinterpretarlo. Vale. Por mucho que me gustaría. Pero es que grité mucho ese día. Entonces, mejor no. Vamos, que él quiere irse, está hablando con su papi y papi le cuelga. Papi, papi, por favor. Y ahora tira el teléfono, que es muy gracioso. Sí. La verdad es que sí. Mierda. Vale. Esta vez, porque cometí varios errores, creo que es evidente. No veo nada de utilidad aquí. Sí. Que viene, que viene. So fast. Es que no sé si es que haces tu ruido o es que tiene una... Porque luego salen unos que tienen una ruta específica. En plan que siempre hacen los mismos movimientos. Ya, pero yo he pensado que podría abrir ahí. Claro. Y se te llevará a la quinta planta, entiendo, ¿no? Pues, supongo que sí. Por el cinco arriba, yo entiendo que sí. A ver. ¿Qué? La salida está bloqueada, aún no puede pasar por aquí. Vaya. A ver, es que como no sé por dónde va... Vale. Míjelo. Vale, pues, este siempre hace la misma ruta, ¿eh? Me parece a mí. Sí. La cafetería del primer piso. Ok. Uy, hay un señor... ¿Se ha atrapado ahí? Sí. Espérate un momento, que es que no sé hasta dónde llega este. Ya. A ver, pues, luego los pasitos, pero no me indica... Ahora, ahora, ahora. A ver. Vale. ¿Y se da la vuelta? Sí, vale. Ya se va. No llega ahí. No hay nada interesante aquí. ¿Hola? Hay algo tirado a su lado. ¿En serio? Es que... ¿Has conseguido tarjeta de seguridad? Qué guay. No veo nada de utilidad aquí. ¿Y el señor qué? El señor no es de... No es de utilidad, el señor. Ya. Bueno, a ver si es un zombie de estos de la empresa. Pues a lo mejor no. ¿Tú crees que si voy justo detrás de él podré...? Es que no sé si se da la vuelta más adelante. Es que no me acuerdo cómo era el pasillo de ahí, pero puedes intentarlo. No hay nada aquí. Ah, ok. Lo que pasa es que aquí es donde te pillaron. Pero el pavo se... No sé dónde se da la... A ver, tiene que haber alguna manera de hacerlo. Pero... O sea, yendo detrás directamente, pero... Ya, ya. Eso voy. Solo que me he parado un momento a... Debería estar escribiendo sobre la revolución industrial de NubPro. ¡Hola! Buenas. Pues escribe, escribe. Te ha quedado muy guay el PowerPoint. Y aquí estás. ¡Ah! ¿No? Estás viendo esto que no sé si... Es un señor en su primer día de trabajo. Sí. Simplemente. Su primer día de trabajo está haciendo muy cuesta arriba. Se va. ¡Mierda! Y hay una de las del labio ahí. ¡Joder! De recursos humanos. Vale, pero se va. Te has tomado algo, ¿no? Sí, me he tomado café. Esto está estrechamente relacionado con la revolución industrial. Su primer día de trabajo también fue muy cuesta arriba. Pues sí. Este hombre le han encomendado cazar a... a la bruja que hay en esta empresa, en Sintracorp. Y bueno, está en ello. Lo que pasa es que no le puede decir a sus compañeros que... ¿Qué ha pasado? Tiene que ser hacia acá. ¡Ah! Pues... Eso... Creo que ya no lo puedes solucionar desde aquí. Ya, sí. Ya te digo, es un primer día de trabajo. ¡Uh! Para guardar. No tengo tóner. ¡Mierda! Por lo que me faltaba. Hay un mensaje, dice. Tras las brechas de seguridad, me veo en la obligación de conectarme personalmente a todas las cámaras del edificio. Esta es una situación excepcional y limitada en el tiempo. Os pido que uséis el nuevo cableado de alta velocidad para facilitar las conexiones. No, estoy jugando yo y ella, mira. Yo ya me lo he pasado, este juego. Sí. ¡Oh, mira! Es ese hombre. Venga, dosis. ¿Estás listo? Tranqui, tronco. Arreglar uno de esos cacharros lleva su tiempo. Se me ha ido el... Yo soy todos los personajes. Sí. ¿A qué viene tanta prisa? No, no es de tu incumbencia, ¿vale? Arreglalo cuanto antes. Estos son los empleados que son todos como medio zombies. O sea, no son zombies de verdad, pero... Sí, sí, yo pongo voces. ¿Has conseguido tarjeta de seguridad? No, no son drogodependientes, aunque lo parecen. No, son empleados que están como aletargados. Están, pues eso, aletargados. Porque en esta empresa... Ojalá tuviera un tóner. En esta empresa la gente es muy rara. Que voy súper a ciegas. ¿Tienes un lápiz? Sí. ¿Por qué es tan verde? Espérate. La otra era roja y solo sale así y se va. ¿Cómo era? ¿Astenia primaveral? Supongo. O... ¿Cómo se llama, no? La depresión postvacacional esa. ¿No? Están todos... A ver si... Hay un mensaje que pone... He recibido una orden para sustituir todos los monitores de seguridad. El nuevo formato será de 16.9. Más panorámico y moderno. Lo odio. Tiki-taka. Desechando todos aquellos aparatos de 4.3, el material descartado será almacenado en... La habitación de coordinación general. Lo lo quiero guardar para mí. ¿Se está convirtiendo en una máquina? Aracos sabe de lo que hablamos. ¿Cómo era? ¿Has tenido...? Pues no lo sé. ¿De la escenia primaveral en general? ¿La biblioteca? Sí. Esta es la biblioteca. Ok. A lo mejor hay un vídeo del videoclub aquí. Tinta VHS virgen. Ah, no. Puedes grabar lo que quieras. O sea, vas a tener que grabar algo de una cámara. Entiendo. ¿Pero el qué? ¿El rojo y el verde? Es que son los únicos... A ver, tengo que ir más a la izquierda. La relación entre Astenia, este juego y la revolución industrial. Ah. ¿Tendrá algo que ver los números de las estaciones de vídeo? Puede ser que tenga que ver. Sí, los números son clave, claro, pero... O sea, porque he hablado de que has sustituido las cámaras... Tienes que sumarlos, ¿no? Creo. O sea, es que no sé. No sé por dónde va a ir el tema. A ver. A ver qué es esto. ¿Y sabéis lo que le dije? Le dije... ¡Que le den! No pienso hacerlo. No, que te den. Ah, que te den. Bueno, no pienso hacerlo. No es mi trabajo. Tendríais que haber visto su cara. Desde que he empezado a fumar, todo son beneficios. Joder. Siento que tengo mucha más personalidad y mi autoestima está por las nubes. Y lo mejor de todo, el descansito del pitillo. Sí, sí. Uy, súper Oscar. Mis compañeros no soportan el olor, así que tengo que venir aquí a fumar. Es un jardín que está dentro del edificio. Es una cosa un poco rara. Sí, porque no está ni arriba del todo. No, si en la azotea, no sé. Ni es una terraza. Gracias a esta nueva adicción, puedo escaquearme siempre que quiera. Es casi como ser un enfermo, pero estando sano. Oh, muchas gracias por la suscripción. Oh, gracias. ¿No creéis que soy genial? ¿No creéis que soy genial? A ver, es que dicen sus compañeros. Eres un cretino que no para de hablar de sí mismo. Creo que esto no es lo que tengo que grabar. Me da a mí que... Creo que no tiene ningún sentido. Ojo, un tóner. Has conseguido una chocolatina. No veo nada de utilidad aquí. Has conseguido baterías. Está enchufado a esta pantalla, pero no puedo sacar el cable solo con mis manos. ¿Tienes el destornillador? Eso no vale. Uy, el piso 9. Es que cuando llegues al piso 9 todo se vuelve muy loco. ¡Ey, qué es esto! Conecta, conecta, conectame, tiki, tiki, tiki. ¿Será el de seguridad? A ver. Ahora está muerto. Ah, no. Has conseguido otra tarjeta de seguridad. Sí, este tío ya está muerto. Claramente. O sea... Puta. Ha venido aquí porque lo he desconectado. A lo mejor le vuelve a conectar. No, no, se va. Vete, vete, vete. Pero es raro que haya vuelto. Ya ha venido porque no ha venido en ningún momento. No digas que has cambiado tu itinerario. Lo que me faltaba. Hay más para arriba. Más pasillo. Mierda, mierda, mierda. No. No, el único que me falta por ver es aquí para abajo y a la izquierda. Pero estaba la de recursos humanos por aquí. Que no quiero encontrármela. Nadie quiere encontrársela, pero... A ver, es para esconderte, ¿no? Sí. Sí. Eso nos lo enseña una amiga. Bueno, todavía no es su amiga porque no tiene como nada oficial de amistad. No sé, es una cosa súper rara. De la cuarta planta. No, pero no viene aquí. A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Vale, da toda la vuelta. Que es muy laberíntico. Lo mejor es esto. Lo que tengo que... ¡Ah! Has conseguido una rebanada de pan. Has conseguido tres barritas luminosas, pero... Pues, pues, ya. Ahí está la de recursos humanos. Pero está ahí para al lado del... Ya. De ventilación. La barritas luminosas son para que pueda ver en la parte de los pasillos estos que no puedo ver. Ya, pues... Pero... Quiero saber si... Vale, se están dos vueltas porque no puede... No, pero no llega a verte. No llega, no llega a verte. Pero ella hasta que no te acerque no te va a seguir, yo creo. Ya, pero si me acerco y me sigue, ¿dónde voy? Al armario. ¿Se va a ir del armario? ¿Va a cambiar su rutina? No lo sé. No lo sé. Pero lo peor de todo esto es que no ha guardado. No, porque no... ¡Sí, sí tenía tóner! Pero es lo peor. Pero bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te ha visto de puto milagro! Yo sola me he bloqueado la salida porque no... No sé volver, no puedo... No puedo moverlo para atrás. Ya. Y tenía tóner. Fue nada de perdidos al río. A ver, señor Itinga. A ver. ¿Tú crees que puedo hablar con ella? No creo. La canjea de estirar. Es estirarse. Es estirar la espalda. Espera, te voy a intentar ir. No sé qué esperabas. ¿Salía Sony? No, no. A ver. Mira, mira, mira. Así que sale. Hola. Me llamo Pasternak. Me llamo Pasternak. Es Brian Pasternak. Encantada. Oh, mi nombre. Sí. Encantada de conocerte. Soy Jung. Yo soy Jung. ¿Qué miras? Es que tengo monos en la cara. Es un este que habla. O sea, si es Angela es un poco extraño. Eh, no, no. Es solo que se me hace raro ver. O sea, a ver. Alguien de recursos humanos por aquí. Ya, bueno. Es porque estoy investigando. Pues es una de recursos humanos normal. ¿Investigando? Sí, ya sabes. Como una detective tipo Sherlock Holmes. Puedes llamarme Sherlock Holmes. Ok. De hecho, tú pareces sospechoso. ¿Cómo te llamas? Sí, te lo acabo de decir. Soy Pasternak. Mr. Pasternak, tú eres el principal sospechoso. ¿De qué? Muchas gracias, The Noob Prof. Suerte a ti también con la Revolución Francesa. Ánimo. No, él tiene que luchar en la Revolución. Bueno, yo... ¿Pero de qué soy sospechoso? Te acuso de chantaje, extorsión y coacción a las empleadas de recursos humanos. A ver, pero si yo no he hecho nada. Uh, tranquilo. Solo estaba practicando. ¡Qué risa más horrible! Ya conocemos la identidad del delincuente. Es un empleado del cuarto piso. ¿Él es del cuarto? ¿No? No, del quinto. Sí. Pero entonces, si ya sabéis quién es el culpable, ¿qué estás investigando? Sabemos que está detrás del delito y ya lo hemos denunciado al sindicato. Pero necesitamos algo más y súper importante para poder acusarlo. Esta es la que quiere el vídeo. ¿Pruebas? Elemental, querida Watsona. Por eso he venido hasta aquí, para grabar una confesión de ese caladura sin que se ve. ¿Es el del cigarro? Cuenta. Y justo ahora mismo... ¿Eh? No creo. ¿No? Y justo ahora mismo estaba a punto de conseguir esas pruebas y solucionar todo el caso. Pero me has interrumpido. A ver si estabas ahí haciendo el paripé. ¿Quieres que te eche una mano? A ver si puedo conseguir esas pruebas. Uf, uf, uf. Gracias, Watsona. Pero no necesito la ayuda de un principiante. Vale, es evidente que tengo que ayudarla para poder usar esa... Esa rampilla. Sí, la movida es que no puedo irme. O sea, sí, puedo irme, pero necesito que se dé la vuelta el... El estentero. Ya. Pierda. Pues esa es la movida, ¿no? De los... Las esquinas, ¿no? Como que cuando hay esquinas ya como que se... Se raya ahí un poco. Porque, claro, es que en los sitios largos ahí le pilla de puta madre. Porque como la visión esa es tan grande, el rango. A ver. Primero guardar, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué? Y ahora... Por aquí no es... Por aquí no... Creo que no había... Uf. Hostia, mira esto. Que hay unos botones, ¿no? Sí, y una... Y una puerta. Ah. Claro, con la tarjeta de seguridad, supongo. ¿No? Amigo. Aquí viene. Es que ya decía yo, digo, porque has conseguido varias de seguridad, ¿verdad? Sí. Tres. Claro. Esa era la movida. ¿Y esta? Ah, y tengo la de Chasma. Ok. ¿Cuántas son? Ni siquiera sé cuántas necesito. No lo sé. Pues tienes tres, mete tres de ellas. Claro, esta es otra. En cuanto le desconectes... ¡Uh! Se ha ido, mierda. Claro, esta si le desconectas, supongo que podrás coger su... Su tarjeta. A ver, ¿dónde cojones ha ido? Eso ya, vete tú a saber. Aquí no. No, porque este es el pavo de antes. Es que puede haberse ido muy lejos o muy cerca. Es que esa... Ya. No. No. ¿Tú crees que tienes que grabar lo del señor que fuma? Es que no sé qué... No, yo creo que tiene que saber lo que hay detrás de esa puerta. Ah. Ok. Y este sigue vivo y no lo... No lo has desenchufado. No. Es muy turbio, ¿eh? Porque... Pero también te lo ha pedido antes el otro, por ejemplo. En plan que le desenchufes. Porque estarán como sufriendo. Espera un segundo. Que yo no veo mi cámara. Ah, pues sí, se te veía. Yo te veía bien. Y aquí creo que yo no he llegado... No, porque está el... ¿Has conseguido una tarjeta? Creo que sí. Sí, ¿no? Ah, no. He conseguido esto. ¿O no? No, eso no. No has conseguido nada. Le has dado por si acaso que sé. Espera, claro. Es en el... ¿No? No tiene mierda. A ver. Puedo ser una barrita luminosa. Sí. Muy bien. Que quiero saber cuándo viene y cuándo se da la vuelta. Ahí está. ¿No era nada? No, aquí no hay nada. Y esto es el del pasillo que no tal. Y aquí adelante el de... ¿Por dónde he venido? Sí. Pues abajo. A ver, para... Mierda. Ahí está la pava a la izquierda. ¿Dónde? Arriba. A la izquierda de... En este pasillo. Sí, justo este pasillo. Arriba del todo. A la izquierda. Es que creo que justo aquí no he ido. Ah. Eso no lo he ido. Creo, ¿eh? A ver si... De los nervios me pone. O a lo mejor si he ido y este es el que va dando la vuelta. No me suena en la mesa esquinera. Vale, hay una columna ahí. Sí. Venga. No, hay un maletín. No hay otro. Es engañoso, ¿eh? Porque con la columna a veces parece que no va a llegar a verlo. Ok. ¿Le salvo? Sí, no. Pobre hombre. Pues no sé si eso es salvar o no. No lo tengo claro. Pero ahora... No parece que estén a gusto. Sabes lo que te quiero decir. Ya, eso sí. Hay un mensaje. Pone... Las brechas de seguridad son constantes. 58 semanas de conexión completa al sistema. Sálvame, sálvame, desconectame. Tiki-taka. Ella me observa. ¿Ves cómo hay que desconectarlas? Era por si había algo. Este pavo no sé cuánto se acerca. ¿No? El despacho de arriba. Sí. No sabía si venía hasta aquí o no. No, no había hasta aquí. Pero que no sé si aquí viene por arriba o por abajo. Vale. Yo no sé cuántas tarjetas son. ¿Cuántas tengo? Ninguna, creo. Sí, he cogido. Ah, una. Pues no lo sé. Pero falta la piba que ha salido corriendo, ¿no? Sí, es verdad. Que no sé para dónde ir. Arriba. Ahí, a la izquierda. Ahí está. Sí, sí te lo he dicho antes. Ven aquí, ven aquí. Para, no te voy a hacer daño. Menos mal que me ha dado por poner antes la tele ahí. Pero ha sido de pura casualidad. Tiki-taka. Taka-tiki. Yo te libero. No me deja. Ahí. Yo te libero. Ok. Que ahora se va a dar la vuelta aquí. Ya. Creo que ya debería tener toda la... Yo creo que sí. Ay, mierda. Bueno. A ver, y esto de este pasillo, para adelante. ¿Qué hago? ¿Guardo? Sí, ¿no? Tengo tóner. Tienes tóner, vale. No, de hecho la máquina tiene tóner, yo creo, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, la he cargado de tóner. Vale. Porque esto sí, mira. Vale. A ver. Ya, no sé por dónde va. La verdad es bastante... Ya, aleatorio. Bueno, no sé si es aleatorio, pero... Así, justo. Vale. Me falta el del medio. Ya. Llame, señora Potras. Sí, eh. Suerte. Sí. Un cartel que pone... Las injerencias de seguridad deben estar confirmadas por cinco miembros. Ah. A ver. Que no hemos leído el cartel, solo hemos deducido que con las tarjetas... ¿Qué pasa? Ok. Espera, espera, espera. Vale. Es donde el este de ahí. Ok. Ya. Porque hay una columna. No, no me ha dejado moverme. Me ha parado, me ha parado. Vale, vale. Vale. Es el que se ha conectado a todas las... Sí, a todas las cámaras. Pobre hombre. Has venido a verme, tiquitaca. Te pido disculpas por todo este desorden. Qué vergüenza. Es que no sé si las interferencias esas... Bien, mal, ¿no? ¿Sabes? A ver. Primero voy a llegar hasta ahí. Joder. Esto va a ser más complicado de... De lo que pensabas, ¿no? Sí, no sé qué pensaba que había detrás de la puerta, sinceramente. Vale, lo puedo mover. Joder, es que me gustaría llegar hasta el maletín ese, pero eso me parece absurdo. Va a ser complicado. Arriesgarme. Entiendo que sean los enchufes, ¿no? Sí, a eso quiero llegar. Para que en cuanto se apague un momento... Joder, joder, joder. Estos enchufes parecen importantes, me pregunto. ¿Qué pasa si los desconecto? Venga, desconecta, desconecta. Tú no pares. ¿Te imaginas que quita toda la seguridad y de repente reciben un montón de ataques informáticos? Yo qué sé, alguna mierda. ¡Ah, qué alivio! ¿Sabes, señores Pasternak? Yo te conozco. Tiki. Tiene como tics raros. Por las palabras, claro. Lo he visto todo desde que has llegado. Tiki-taka. Y ahora estás aquí. Igual te parece una pregunta tonta, pero... Tú esto luego no te suena de nada. No. Eso por saber, vale. ¿Has venido a salvarme a mí también? ¿Qué? Sí, ¿no? He venido a salvaros a todos. Gracias. Ya, pero... A lo mejor esa no era la respuesta. A lo mejor. Vale, veo que la TRE también se puede mover. Los cables del suelo no me dejan avanzar. Ya, claro. Pero la TRE no da ningún tipo de... Conseguido una chocolatina. ¡Por una místera chocolatina! Es que ni me he tomado. ¿Qué regalo has? Ha sido cuando ya tenías todas las tarjetas. Sí. Responderle otra cosa, a lo mejor. Yo creo que decirle... Que no. Creo que sí, por probar. Me da pena. Claro que me da pena. Pero... ¿Qué vamos a hacer, sabes? Como aquí me para. Yo iba súper directa a donde la columna. Claro. O sea, hay huecos aquí abajo, pero... Y hay otros enchufes aquí, delante. Hay otros, vale. Hay otros enchufes. No solo los de arriba, también están los de abajo. O sea, que a lo mejor es que, claro... Hay que desenchufarlos todos. Da igual lo que respondas. O sea, si quiero volver a responderle lo mismo, respóndele. Que le quieres salvar. Mi problema no es ese. Mi problema es llegar a los otros sitios. Ya. Yo pasaría de la chocolatina. Sí, ya, ya. Y a empujar. Ya, pero luego... Porque yo no sé... No me he fijado si en... ¿Dónde? ¡Oh! No le va nada de pan. No hay nada aquí. ¡Uy! Ah, vale, que estaba ya agachado. Porque ahora mismo no... Aquí no tengo problemas porque hay una columna. Pero yo no puedo... Claro, yo no puedo... Empujarlo para allá, ya. Claro. Y aquí ya está la parada de los cables. O sea, lo único que podría hacer es darme toda la vuelta. Intentarlo por abajo. Es que... Debajo de la mesa... ¿Qué? Yo creo que debajo de la mesa no te coge. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que no te pilla. Porque... Cuando las otras cámaras, por ejemplo, estabas debajo de la mesa, las otras cámaras también cubrían toda la mesa. Pero no te cogían. ¡Ah! ¡Qué alivio! Sí, ya. Le vas a decir que sí, ¿no? Que vienes a salvarle. No sé, a lo mejor te da algo. ¿Qué culpa tiene de...? El pobre hombre se lo estaba trabajando. Y se le vinieron las incidencias encima, ¿no? Tengo sin saber si eso es bueno o malo, el... Ese que hace de la cámara. Que lo pruebe. No, no te preocupes. Puedo pasar sin saberlo. Es que estoy jodidísima, vale. Y otro... No me voy a parar a ponerse maletín. ¿Qué te ven? Está revolucionado ahí. Hijo puta. Sabe que estoy aquí, ¿eh? Y paso los huevos. Ah, y había otras aquí abajo. Ok. Vamos, quítalos, quítalos. Ya. Puta. Oh, gracias por desconectarme. Ya que estás aquí, y, y... No me saco de la cabeza un tema. Igual tú me puedes ayudar a... Taka, taka. ¿Cómo te gustaría ver un secreto? ¿En formato 4.3? ¿O en formato 16.9? Me pongo en 4.3 como a él le gusta. Vale. ¿De verdad? Es lo mismo que pienso yo también. Somos almas gemelas. Tiki, taka, tiki, i, 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 i. Sí, pues bien que... Anda, que quitas tú a los... Roboces. Sí, que me quita... A los señores roboces. Bueno, a ver. Serán como él, ¿no? Serán sus antiguos compañeros de seguridad. Quiero llegar ahí a la derecha. Ok. Digo yo. Supongo. Si lo malo es lo de ahí arriba. No, lo voy a intentar. Bueno, hay una regleta. ¿No? Sí, pero eso da igual. Ahí arriba. Hay como un enchufe o algo. El cable ese de arriba. Ah. Un botón. Vale. Bueno, pues si quieres darle al botón... ¿Te llego al botón? No, eso te tapa ahí un cacho. Es un... Luego hay... Vale, vale, vale. Ah, ok. Luego en la cuarta plata también hay una movida de botones. Ahí. No. Pero ya sabemos cómo va. Más o menos. Ya. No te frustres. Y ya lo tienes. Esto luego es un momento, hombre. Retiro lo de la señora potra. A ver, es verdad que en estos momentos... O sea, en esos momentos en lo que lo has dicho... Pues ahí sí que has tenido ahí un poco de potra. Que claro, ¿de qué me sirve si va tan rápido y tengo que pararme a...? Venga, venga, venga. Turra, venga. La turra. Que se mete una hostia. Pobre hombre. Se dan rojas por la sangre todas las teles. No, sí. Que tengo curiosidad también si en el... Puede o no. Prueba. Si es como un margen antes de... De que se ponga rojo. Vale, sí. En el... Se puede. Ok. Sí, pero es nada, un momento. Es muy... Sí. También el problema es que estaba yo en la mierda. Porque... Que no me había molestado. Venga, sí. Pero sigue igual. Si no había nada. Ya, ya lo sé. Venga, señor Pasternak. Que usted puede. Vamos. Ese Brian ahí. Empujando un archivador, que es algo que se le da muy bien. Sí. Mírale. Buscando. Venga. Ah, vale. Pensaba que eran regletas, pero no. Son luces. Como de que está activo o no está activo. Porque veo que ahora se está quitando la luz de arriba. Y pensaba que una regleta le das al botón. Y se va. Ya, hombre. Ya, ¿eh? Gracias. Ay, yo hacía ese camino. Yo pensaba que no miraba. Yo también pensaba que no. Mirándolo se me ha... No pasa nada. Ahora. Ah, que se mete ahora, ¿no? Es que se mete justo. Ahora, ahora, ahora. Venga. Venga. Siempre, ¿eh? En el puto último momento. Sí, sí, sí. Se me recuerda un poco al de Adva y Daila. ¿Sabes? Ya. Oh, gracias por desconectarme. El secreto lo quiero ver en 4.3. Almas gemelas. Sí. Forever. Totalmente. He dicho, de hecho, si hubieras estado en su lugar, en esa bobida de lo de las cámaras y todo el problema que tuvo, también te hubiera puesto todos los cables. ¿No? Supongo. Yo hubiera hecho lo mismo que tú, porque había mucha presión. Aquí, hasta aquí llega. O sea, si no le dio al botón, está alternando todo el rato. En principio, tendría que volver aquí. Vale. Creo, creo, creo. Sí, porque yo creo que está todo el rato para arriba y para abajo haciendo el recorrido. Sí, vamos, yo creo que sí. Es lo que hemos visto hasta ahora. Pero no te puedes parar detrás. Es que... Ya. Tómate algo más. Que no... A lo mejor lo puedo parar con la tele. ¿Tú crees que si le pongo la tele delante...? No tengo ni idea. Mierda. Hay un momento en el que se queda quieto todo. Ya, lo he visto. ¿Pero eso pasaba antes? Ahora. No lo sé. No tengo fuerzas. Para correr. Es que soy un paquete. ¿Estás frustrado? Un poquito. Lo dejamos para la siguiente semana. Lo llevamos. Casi una hora no llega. 55 minutos. Pero bueno, no pasa nada. Sabes, y... Entiendo también que cuanto más tiempo estás jugando a la misma pantalla, pues te frustras te cuesta más y te cuesta más y te cuesta más que si dentro de unos días lo vuelves a hacer y a lo mejor dentro de unos días te sale genial. O sea que... Además que quiero ver cómo va esto, quiero ver cómo continúa esto y cómo es todo el rollo este de las cámaras. Así que nada, gracias por pasaros, gracias por la suscripción y nos vemos el siguiente hoy que es miércoles. El siguiente miércoles, ¿lao? Sí. El siguiente miércoles con Yupi Psycho. Hasta luego. Hasta luego.